No hay lugar a dudas que Metallica es una de las bandas más importantes de toda la historia En eso estamos de acuerdo, ¿no? En lo que tanto no estaremos de acuerdo, tanto yo como todos los que están viendo este video Es en la mejor canción de Metallica, de la gran parte de su repertorio Es por eso que te invito a debatir en forma respetuosa cuál es para vos la mejor canción de Metallica Por supuesto en la caja de comentarios Y sin más que decir, comenzamos ¿Cuál es la mejor canción de Metallica? Como bien dije al inicio de este video, es tan solo basado en un ranking de la gran parte de su repertorio Esto no tiene por qué influir en tus propias decisiones Algunas canciones pueden gustarte más, otras menos Es normal En fin, su música ha viajado por cuatro décadas marcando con letras doradas el metal Conmoviendo a generaciones gracias a discos y tracks clásicos Una vigencia que se mantiene hasta el día de hoy Mientras promocionan por el mundo su más reciente producción de estudio Are ready to self-destruct Y para que te des idea, Saint Angel no entra ni siquiera en las mejores 50 posiciones Ya que, bueno, los más fans, los más añejados en esto Sabrán que no es una de sus mejores canciones Eso está claro Esta es una lista de 115 canciones Tal vez te estarás preguntando ¿Será Master of Puppets? No, no lo es ¿Será alguna canción mítica de la vieja escuela de su repertorio? Seguramente Si estás pensando en canciones como One, Enten Sarman, Sad But True No está ni siquiera cerca de la primera posición Es ahora cuando te estarás preguntando ¿Quién armó esta lista? Bueno, la lista la armó un sitio muy importante llamado Lord Weary En la cual basan su lista en las canciones propias de la banda No entran cover y no entran versiones en vivo En su resultado indican que el último lugar lo tiene Suicide y Derivation Del disco Death Magnetic Mientras que el podio lo encabeza The Mench Inc Aquella joya que está justamente en el disco Monster of Puppets de 1986 Y en el gusto personal de quien le está hablando Obviamente no pondría esta canción en el primer lugar Pero como dije al inicio de este video Esto recae en gustos Cabe mencionar que esta canción es la octava canción del disco Monster of Puppets La canción se trata de la violencia y destrucción sin sentido Esta canción es la única de todo ese repertorio de ese álbum Que contiene el lenguaje explícito Y como otro dato curioso Es la última canción que fue grabada con el bajista Chris Broke Esta canción fue grabada en diciembre de 1985 Y dio la luz al año siguiente Es ahora cuando yo te pregunto ¿Es la mejor canción de Metallica? ¿Qué opinas vos? Déjamelo en la caja de comentarios de manera respetuosa Antes de despedirme y pedirte que le dejes un like Y todo lo que ya sabes a este video Te recomiendo que pases por nuestro sitio territoriorock.com En donde vas a encontrar efemérides Videos, documentales, entrevistas Muchas bandas under de todo el mundo Más noticias y muchas otras cosas más No te olvides de pasar por acá Que te vas a enterar de todo al instante Y bien, hasta aquí el video Si te gustó, compártelo con tus círculos Dale un me gusta y suscríbete al canal Para ver más contenidos como este Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo en otros videos Gracias por la pasión que me da Tu fuerza y tu gloria Gracias por la enseñanza eterna Que todos buscando están Están ¡Gracias! 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 ¡Gracias!